Vamos a dar ayuda, trágame canastilla, vamos a ayudar a la gente, ayúdame por aquí rapidito. Vamos a darle en el fanuñe, Dimar. Dimar tiene productos de primera. Así es, vamos a entregarle aquí a las embarazadas productos de sardinas, Dimar y arroz Pico Premium. Además de las canastillas, tenemos por aquí la entrega de ayudas a recetas. Aquí tenemos tu nombre, mi amor, míralo ahí, sardinas, Dimar, en sus diferentes presentaciones, su arrocito de dos libras, arroz Pico Premium. Tu nombre, mi amor, Cristal. ¿Cuántos meses? Ocho. ¿Imbra o varón? Varón, varón. Gracias Ramón Álvarez, Fundación Ramona. Ramona, Ramón Álvarez, gracias de corazón. Al doctor Oviedo, gracias a Cruz Giminién, gracias a José Lito, la Fundación José Lito. Gracias de corazón a Sandra Fernández, la diputada. Sandra Fernández. Sandra Fernández comprometida con la comunidad y conciencia número 3, una mujer que tiene solidaridad como estandarte y sobre todo, gran condición. Sandra Fernández, diputada de la número 3. Oye, a Minerva quiere hablar contigo. Ese gancho, yo no lo tengo a Minerva, ese gancho es de él, no es mío. ¿Cuál es la inquietud, mi amor? ¿Cómo te llamas? Cristal. ¿De dónde viene Cristal? De la Ciénaga. ¿De la Ciénaga? ¿Casado o soltera? Soltera. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿De que saliste embarazado se mandó? Sí. ¿Se mandó esa desgraciada? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama él? No se mandó, no se mandó. Ah, ¿está junto? Sí. Ah, pues echó para atrás ahora la mujer. Usted dijo que se mandó. No se llama. Es que la mujer es cuando quiere y no hay. Eso es grande, es que no hay. Uy, no hay. ¿De dónde vamos a dar y no hay? Es que no hay. De los bolsillos. Pero es que no hay ni de los bolsillos. Por ejemplo, yo, yo estoy quebrado. Brenda Sánchez, yo no tengo ni uno porque la mujer mía me dejó con una mano adelante y otra atrás. Entonces, el cheque de la mega lo cobra ella y yo estoy viviendo con los amigos que me compran el pasaje, que me ayudan porque yo no tengo un peso. Yo lo dictó con una mano adelante y otra atrás me dejaron a mí. La casa de New Jersey es de ella. El vehículo es de ella. Todo es de ella. Y de eso así. ¿Qué usted necesita? Una receta para el médico. ¿Cuánto es la receta? Dos mil pesos. Dos mil pesos la una de Brenda Sánchez. Próxima diputada de la circuncrición número uno, Santiago. Aplausos fuertes para nuestra Brenda. ¡Brenda! ¡Brenda Sánchez! Aquí lo tenemos, Moñuere. Regalo, Brenda Sánchez. Hace formalmente la entrega de los dos mil pesos de la receta. Repita conmigo. Míralo ahí. Míralo ahí. Ya estoy invirtiendo en esa candidatura, Moñuere. Moñuere, nada más falta que Brenda viniera con una pistola y me atracara. Está un atraco. Repita conmigo. Brenda Sánchez. Brenda Sánchez. ¿Tu diputada? Mi diputada. ¿Tu diputada? ¿Tu diputada? Por Santiago. Por Santiago. Sin conclusión número uno. Sin conclusión número uno. Por el PLD. La mejor. La mejor. Brenda Sánchez. Brenda Sánchez. Felicidades. Ay, tú tan bella. Gracias.